Bueno, los espero este fin de semana, este sábado y domingo, para que junto con nosotros haga un recorrido en las informaciones más importantes y más destacadas en Centroamérica en estos últimos días. Al igual que las últimas semanas, Nicaragua sigue estando en el ojo de la noticia y les contaremos qué está haciendo la comunidad internacional para intentar solucionar la crisis sociopolítica que atraviesa este país y que ya suma una lamentable cifra de más de 280 muertos y más de 60 días de conflicto. Los espero este sábado y este domingo por aquí por su cadena centroamericana de noticias.